Hace poco, el secretario general de Cáritas Lurín en Perú, Padre Omar Sánchez Portillo, narró cómo 240 de los 262 residentes de la casa hogar que dirige, siendo la mayoría personas frágiles y vulnerables, se salvaron tras haber sido infectados del coronavirus. A través de una entrevista concedida a la revista Somos del diario El Comercio, el sacerdote reveló que se contagiaron 240 personas, pero que todas resultaron absolutamente asintomáticas. En esa línea contó que el caso cero fue el de un adulto mayor que recibieron en el albergue, lo cual ocasionó, consiguientemente, que la enfermera que lo atendía se contagie. En vista de este panorama, el Padre Omar Sánchez explicó que en la casa hogar hay personas muy frágiles y vulnerables, y muchos de ellos utilizan oxígeno por otros motivos, como la diabetes. No obstante, aseguró que no le sucedió nada y que todos han pasado el COVID sin mayor cuadro de gravedad, gracias a Dios. Cabe mencionar que el Padre Omar es director de la casa hogar de la Asociación de las Bienaventuranzas, lugar en donde se acogen a bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos que han sido declarados en abandono o se encuentran en proceso de investigación tutelar, tienen enfermedades físicas, psiquiátricas y o necesidades especiales de educación.